Vamos a ir en busca de los juguetes más feos. A ver, no solamente los más feos, sino también los raros, los que sean poco comunes, y vamos a ver sus precios. A ver, según yo, esta tienda de Woolworth tiene juguetería, así que vamos a ver qué encontrarlos. A ver, estos están raros. Estas cabezotas que tienen se convierten en vehículos. Vean, por ejemplo, este de Batman se convierte en el Batimóvil, y bueno, allá adentro está el monito, y cuestan $250 pesos. Bueno, este vale $300, por ser el Joker. Este está bien bonito, es una lámpara de Blue, de las pistas de Blue. Si le aprietas aquí atrás se hace lámpara, pero cuesta $400 pesos. A ver, este peluche de Freezer sí está feo. Vamos a ver cuánto vale. $260 pesos. A ver, estas figuritas de las Tortuga Ninja, la verdad es que no las conocía, pero están raras, ¿no? De la cara, siento que están muy feitas, y cuestan $209 pesos. Tú sí estás bien feo, mi bro. Le hubieron puesto una cara más tierna a esta, no manchen. Chéquense esta colaboración de Hot Wheels con Pixar. Es, supongo que, Betty de Toy Story y un zorrito de carro en $150. Todavía te extraño, bro. Ya mejor me salí. Sentí, me sentí muy vigilado, sentí que en cualquier momento alguien me iba a decir algo, y pues yo tengo la culpa porque llegué muy chiles a grabar, ni pedí permiso, ni nada. A ver, conclusiones. La verdad es que no había juguetes tan feos como yo pensaba. Estaba variadito, pero había buenas cosas. Los preces tampoco se me hicieron tan altos. El único que sí fue el peluche de Freezer. Estaba muy chiquito, muy feo, y costaba más de $200, $250, creo. Pero bien, en general me gustó esa tienda. Ahora en los comentarios hazme saber qué otra tienda te gustaría que visitemos.